buen día compas hoy les quiero mostrar este trombon este trombon ya es un modelo muy viejito, lo tenia guardado y hasta ahora lo quise sacar, este trombon es de de dos bombas, esta bomba es de si y la otra bomba es de do, tiene una bomba de do se le puede cambiar para dos tomos, de do y de si este trombon saca un sonido bien machín pero lo que pasa es que como ya esta bien viejito ya esta bien sordo vamos a calarlo a ver que tal suena no 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 este trombon ya es viejito, ya esta bien sordo la boquilla que yo uso, Rudy esta no es este doble taza pero pues con esta boquilla se presta más chingón que la Garibaldi porque tiene uno, está bien, saca un sonido bien ponchadón pero no sé por qué casi nadie la usa, usan puro Garibaldi las notas de esta canción que acabo de tocar son yo no sé nota, yo soy lírico, yo saco mis canciones así escuchándolas por eso no sé muy bien las notas, medio que unas, sé que es Fa pero hay veces que me confundo que es Fa, Re ahí le vamos echando a lo loco a lo loco RUDOS RUDOS Lír